¡Vale, tío! ¡Manolo, estamos en la radio! ¡Claro que sí, Venancio! ¿Y en qué radio estamos? ¡En Dejer Radio, tío! ¡Porque Dejer Radio es su radio! Bienvenido a la aventura de contar cuentos. ¿Recuerdas estos sonidos? La vida está llena de aventuras, historias, leyendas y narraciones. Ven y cuéntame un cuento. Iniciamos. Quiero contar historias de allá y de acá. Quiero contar historias... La Flor de Nochebuena, de Tomás Urtuzástegui. Narración, Fernando Pérez Morales. Todos nosotros conocemos la Flor de Nochebuena o Cuetla Xochitl, la cual es originaria de México. Lo que no sabemos es que realmente no es una flor, sino que son hojas rojas que rodean a una pequeña flor. Por su belleza, fue adoptada por muchos países del mundo para festejar la Navidad. El color verde significa la esperanza y también la fertilidad. El rojo, el renacer de la vida. Se han escrito muchas leyendas de esta flor. Una de las más bellas es la siguiente. Se las contaré como si fuera un cuento. Érase que se era un pueblito cerca de las montañas. Juanito, el hijo mayor de Laura y Manuel, era el encargado de llevar los borreguitos a pastar al campo. Juanito y los borreguitos eran muy felices. Nada les faltaba. Tenían pasto, agua, luz y calor. De la felicidad, se ponían juntos a bailar. La madre de Juanito, Laura, tiene el encargo de tejer una cobija nueva para el pesebre del niño Dios en su iglesia. Igual que ella, todas las niñas y niños del pueblo se ponen a tejer para poner una cobijita nueva en sus nacimientos. Laura, la madre de Juanito, le encarga a Luz Inés, su hija, que vaya al campo y corte flores para ponerlas de adorno en la cobija. Cerca del pueblo, existe una laguna, una laguna encantada, donde llegan parvadas de garzas, patos y otros animales. Es un paraíso verdadero. ¡Qué barbaridad! ¡Qué espanto! Laura, la madre de Juanito y Luz Inés, se pone enferma. Le empiezan fiebres, dolores de cabeza y de cuerpo. Nadie sabe qué tiene. Llaman a los doctores para que la revisen. Horror y más horror. Un grupo de brujas y ogros aprovechan la enfermedad de Laura para enredar los hilos de las madejas ya que no quieren que le lleven la cobija al niño Dios. Se acerca el día de Navidad. Todos los campesinos acuden a la iglesia a festejar el nacimiento del niño Dios. La única que no está presente es Luz Inés, pues no pudo terminar la cobija. Está escondida, llorando entre unas plantas. De pronto, se produce un milagro. Todas las plantas que están alrededor de Luz Inés cambian el color de sus hojas de color verde por uno rojo, brillante, hermoso. Luz Inés se pone feliz. Acude con todas las nuevas flores a ponerlas en lugar de la cobija en el altar. Ahora llega el final. Que sean todos ustedes muy felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. será que se ha llegado. Chihuahua ¡Y Feliz Navidad!